¡Suscríbete! Esto es la profesora, creo. ¡Hola Zeta! ¡Ven aquí, anda! Cuando Camila me llama y me pregunta cosas sobre los Pokémon de tipo eléctrico me acuerdo mucho de vosotros. Bueno, a lo que venía. Aquí tenéis. ¡Tachán! Toma, Cheno. Zeta, ¿tú también? Ultra Balls, ok. Tenéis que usar una buena Poké Ball cuando os encontréis con un Pokémon que queráis tener. Después de todo puede que sea la primera y la última vez que lo veáis. Aparte de eso, no os olvidéis de completar la Pokédex, ¿vale? Aunque esto suene raro veniendo de mí, disfrutad del viaje todo lo que podáis. Ah, pero no os preocupéis por la Pokédex, porque no tenéis que hacer nada. Bueno, algo sí que hay que hacer, pero vosotros ya me entendéis, ¿no? Y una vez dicho esto, tengo que ir a ver a ver. Tal vez. Para que empezáramos nuestro viaje, la profesora Encina nos dio un Pokémon y la Pokédex. O por lo menos eso es lo que parece. Pero lo cierto es que, como nuestras madres querían que viéramos mundo, se reunieron con la profesora Encina y le encargaron que hiciera todo esto. Mi madre me lo ha contado todo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Zeta? Ya lo tengo. En la Ruta 4 todavía hay Pokémon que no hemos capturado. Si lo hacemos será una buena forma de demostrarles lo agradecidos que estamos, ¿no crees? Yo no voy a capturar más Pokémon, gracias. ¿Qué me cuentas tú? Para todos aquellos que vienen de la Ruta 4, por aquí se llega a Sida Mayólica. Y para todos aquellos que vienen de Sida Mayólica, por aquí se llega a la Ruta 4. ¡Wow! El panel electrónico te cuenta todo sobre Sida Mayólica. ¡Oh! ¡Qué curioso! Vale, papelera vacía. Vamos a pasar que calor tengo, por dios. Ahora de repente es verano, mágicamente. La primavera hace nada, pero bueno. Oye, tú sabes dónde está la guardería, ¿no? ¡Ja! Que sepas que somos el Equipo Plasma. Nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente. ¡Jua, jua, jua! En la guardería debe de haber un montón de Pokémon. Nos vamos a quedar con todos. ¿Pero qué estupideces estáis diciendo? Ah, tú tienes pinta de entrenar y ser bastante fuerte. Ayúdame, por favor. ¿Cómo se te ocurre interponerte te quedarás sin Pokémon? Pues nada. Lo average. Entre el sueño, el calor, no sé. No me aguanto hoy, la verdad. Y tengo ganas verdaderamente de jugar a... A este videojuego, vaya. Eh, voy a utilizar Concha Filo en este caso. Detección, yay. Eh, tengo ganas. Tenía bastantes ganas de jugar a Pokémon Blanco. Ayer jugué a Dead by Daylight. He terminado por no subir ningún video porque... La idea es no jugar a Dead by Daylight al final. Y... En fin. Si me explico, bastante rápido. La cuestión es la siguiente. Mi idea principal era jugar a Dead by Daylight dos días a la semana. De los siete que hago stream. Y dejar los otros cinco para pasarme videojuegos como tal. ¿Cuál es la cuestión de esto? Que me he dado cuenta de que verdaderamente... Siento casi como si estuviese perdiendo el tiempo al jugar a... Al jugar a un videojuego que es online y tal. Me pueden decir, bueno, pero es que tu tiempo cuenta como... Como la diversión con la que te pasas el videojuego, ¿no? O con la que juegas al videojuego. Pero... Ya, pero... No sé por qué es exactamente. Supongo que porque no tiene un principio y un final. Y no siento que estoy completando algo o viendo algo nuevo. Sino que es el mismo videojuego todo el rato. Y por eso mismo... Pese a que me guste Dead by Daylight de ayer me lo pasara muy muy bien. Pero, ¿tú de qué vas? Por ahora nos vamos. Vamos a olvidar las penas en el parque de atracciones. Vale. Gracias. No hagas caso a los tipejos esos y acepta esto, por favor. Tenía pensado hacer turismo por Ciudad Mayólica con una bici, pero al final nada de nada. Ok. Pues nos dan la bici. Trabajando a guardería de la Ruta 3. Si tienes algún Pokémon que quieras que te cuidemos, pásate como te parezca. Uff. Mira que quería hacer turismo. Qué mala suerte. Oye, una cosita, Zeta. La profesora Encina dijo que hay un montón de sitios que ven en Ciudad Mayólica. Están en el parque de atracciones, la cancha, el gran estadio y además el Metro Batalla. Yo quiero pasarme para el teatro musical. Nos vemos. Bueno, pues sí que hay turismo en esta ciudad. Vale, pues antes que nada vamos a abrir la bolsa bastante rápido y vamos a buscar... La bici que vamos a asignar. Y ahora sí, tenemos tres objetos asignados. Eh... Con Select vamos a mover la bici aquí. Y la pregunta es, ¿puedo utilizar el Saori mientras...? Diez de diez. Diez de diez. Ya está. Esto es todo lo que quería yo en este videojuego. No me hace falta nada más. Por cierto, la bici se siente muy jodidamente bien. Es como que no bufferea la bici y se siente... Pero es la mejor bici que se siente en cualquier videojuego de Pokémon, juraría. Siento que no tiene ningún tipo de milisegundo de buffer ni nada, ni de lag. O sea, en cuanto yo le doy para arriba, se mueve para arriba instantáneamente. Y eso está muy bien. No sé, tío. Es súper rápida también. No sé, no sé. Está muy, muy guay. Que, mira. O sea, no sé. Se siente muy bien. No puedo explicarlo, pero se siente maravillosamente bien la bici de este videojuego. Entonces, el caso es que estuve jugando a Dead by Daylight y todo el rollo. Y me lo pasé bastante bien. No les voy a mentir. Fueron 6 horas de stream. No me cansé en esas 6 horas de stream. Lo cual también es bastante interesante y a tener en cuenta. Y el caso es el siguiente. Por muy bien que me lo pasara, luego dije... Creo que esto no es lo que me apetece hacer. Así que nada, seguiré jugando videojuegos de un solo jugador. Y si hay algún momento en el que diga quiero jugar a un videojuego multijugador en stream. Pues lo haré. Pero probablemente intercambiando un videojuego de un jugador. Y hasta que me apetezca. O sea, cuando ya pierda las ganas de jugar a ese videojuego. Pues pasaré a jugar a otra cosa y ya está. Por un capricho del destino me encontré con mi hermoso Minchino en la Ruta 5. Estoy segura de que va a triunfar como nadie en el musical. Vamos a ver qué nos pueden vender y tal. Ok, a ver. Estoy con este 7k. Tengo sueño, mucho sueño. Vamos a comprar un par de superpociones. Ahora mismo sí que me vienen bien. Y los superpocitos me dan bastante igual. Con las superpociones me vale de momento. Y ya veremos. Frustración, retroceso, onda, trueno, giro, bola... Giro, bola es muy muy bueno. Ya verán más adelante para qué. Y... Ya veremos el resto. Braviary puede utilizar retroceso más adelante. Así que... Si a Mayólica es impresionante. Hasta hay una persona que te da la MO fuerza gratis y todo. Creo que vive cerca del centro Pokémon. ¿Por qué no la busca? Ok. Buena información. Entonces eso. Al final siento que estoy casi perdiendo el tiempo. Verdaderamente no perdiendo el tiempo como tal. Pero no sé. El test de combate evalúa tus aptitudes para los combates Pokémon. Quiero realizar el test. Información. Para realizar el test de combate necesitas tres Pokémon para los combates individuales y cuatro para los combates dobles. Aquí todos los Pokémon luchan con nivel 50. En el combate deben ser dos diferentes y los objetos que viven tampoco pueden ser iguales. Tras luchar contra cinco entrenadores seguidos te daré el resultado del test de combate. ¿Qué quieres hacer? Vale. Lo del test de combate en teoría es algo que mide como las fuerzas y tal de tu equipo Pokémon. Algo bastante curioso. Y... Lo recuerdo porque sale una sexta y la séptima... Bueno, la séptima no lo sé, pero una sexta generación creo que sí que sale. ¿Has visto ya el teatro musical? El ver a tus Pokémon en escenarios es una experiencia que no se puede describir con palabras. Ciudad Porcelana es el centro de los negocios y Ciudad Mayorica es el centro del entretenimiento. Cuando esta última se llena de gente y de Pokémon se pone incluso más animada. Oye tú, ¿quieres saber lo que es realmente la fuerza? Ok. Aquí conseguimos la MO. Un Pokémon con el movimiento fuerza puede mover piedras enormes. Si quieres probar a mover unas cuantas ve a la ruta 16. Vale. Hay partidos de fútbol, béisbol y fútbol americano en el gran estadio a diario, pero solo una hora concreta. Anda, menuda sorpresa. Parece que tu devuete quiere con locura. Me has alegrado el día, así que te voy a dar esto. Vale, una campana alivio que no está mal del todo. Dale un Pokémon a la campana alivio y se encariñará contigo. Ops. En la cancha se celebran partidos de baloncesto y de tenis. Una de las cosas que sí que he pensado que a lo mejor me gustaría hacer sería jugar o randomizer o espirranear. No sé, tengo que comprobar porque no es lo mismo que jugar DVD y esas cosas. Y aún así creo que voy a seguir sintiéndome como que estoy perdiendo el tiempo de alguna manera. Así que no sé. Dicen que cuando un Pokémon variacolor sale de la hierba alta parece que brilla. Ay, cro croc variacolor, me pregunto qué pinta tendrá. Si tuviera que comparar el resplandor de Ciudad Mayolica diría que es comparable al mismísimo sol. Igualito, vamos. Como me caes bien te voy a dar esto. Piedra solar. Con la piedra solar puedes hacer evolucionar a determinados Pokémon. Yo le di a una Petitlil como regalo. Los Pokémon cambian de aspecto al evolucionar, pero no importa ya que en el fondo siguen siendo los mismos. Cuando un Pokémon evoluciona cambia considerablemente de aspecto y por lo general también se hace más fuerte. Aunque si haces que no evoluciona prenderán movimientos más rápidamente. No sé, al final es una cuestión más de que siento que estoy muchísimo más cómodo jugando a Pokémon blanco. O a cualquier otro videojuego y pasándomeles y descubriendo nuevos videojuegos. Hasta repitiendo los mismos videojuegos una y otra vez y tal. Que, repito, me lo pasé bastante bien y verdaderamente no he subido videos simplemente por eso. Porque dije, creo que no quiero hacer esto. Así que... Incluso que me lo pasasen muy bien, dije al terminar, vale, esto no es lo que me apetece hacer. No me apetece estar 12 horas a la semana jugando a Dead by Daylight. No por ser Dead by Daylight, podría ser cualquier otro juego, cualquier otra forma de juego. Lo que quiero es pasar mis videojuegos al menos de momento. Voy a emprender un viaje sin rumbo en tren. Si cogen una estación radial el tren que va hasta Polo Biscuit, será como estar soñando. Vale, tócame en cuenta. Ciudad Mayólica es considerada la meca de los combates Pokémon por las instalaciones tan buenas que tiene. La Noria, la Noria, me encanta la Noria. Con un premio por ser tan obispada me he llevado al parque de atracciones. El gimnasio Pokémon de Ciudad Mayólica está dentro del parque de atracciones. Hay que ver lo que se inventan para sorprender al personal. ¿Vas a entrar por aquí? ¿O no? ¿Quién es un combate Pokémon? Y luego perdí otro. En la estación radial hay trenes donde puedes combatir con entrenadores. Se llama Metro Batalla. ¿Eres un entrenador Pokémon, verdad? Toma, no hace falta que me des la gracia. ¿Qué es esto? Si vas a la cámara lucha podrás grabar tanto los combates con tus amigos como los combates en el Metro Batalla. Y con eso y un bizcocho esta mujer misteriosa se va a... Ya lo tengo, me voy a la casa de examinador. El rollo de la bici es que es tan rápida que a veces cuesta moverse en pasos pequeñitos y tal. Me imagino que lo que nos encontramos aquí... Si vienes a un tren y tal es como una pelea. Formación. Tiene un lugar combates de tres Pokémon. Ninguno puede estar repetido. Nivel 50. En fin. Son puntos de batalla y esas cosas que puede estar muy bien. Por cierto, de verdad que este videojuego es muy rápido en menú, en diálogos y en todo. Pero bueno, que la cuestión es esa al final. Que esto es de batallas al final. De rollo torre batalla y esas historias. Vamos a ver que hay por aquí. N. Estás buscando el equipo plasma, ¿verdad? Si no me equivoco parece que no he ido al parque de atracciones. Ven conmigo. No están. Vamos a montarnos en la noria para ver si los vemos. Las norias me fascinan. Su movimiento circular. Su dinámica. Es un compendio de belleza matemática. Antes que nada debes saber que soy el líder del equipo plasma. El chis me pidió luchar junto a él para salvar a los Pokémon. ¿Tienes la más mínima idea del número de Pokémon que habitan en este mundo? ¿Tienes la más mínima idea del número de Pokémon que habitan en este mundo? Si salvo a nuestro señor. Estoy bien. Y todos los que hemos reclutado para salvar a los Pokémon también lo estarán. Yo les protegeré a todos. Los protegeré a todos. Ahora vosotros dispersados. Alejaos de este lugar mientras estoy luchando. Y bien si te has comprendido mi planteamiento. No porque es una puta mierda. Entiendo. Es una pena. En el futuro que yo vi no era capaz de ganarte. Pero aún así. Y para que el equipo plasma pueda huir. Seré tu oponente aquí y ahora. Se revela que N es líder del equipo plasma. Lo cual te lo puede dejar caer el prólogo del videojuego. Y también que bueno. Más o menos persiguen los mismos ambos. Así que. Pero si. Eso debe que. El prólogo me refiero a la introducción del propio videojuego. Se ve que N le dan. Bueno a un nene o un personaje que parece un nene pequeño. Le dan como una especie de corona y todo el rollo. Por cierto. Lo que estamos viendo aquí. Vale. Miren. Fíjense en la experiencia que gano con Devot. Y la que gano con Scraggy. Se darán cuenta de que con Devot gano menos experiencia. Que con Scraggy. 167. 251. Eso se debe a que principalmente. Cuantos más niveles tenga el Pokémon en cuestión. Menos experiencia gano de los combates. Lo cual tampoco implica mucho. Verdaderamente. Más que. Eso. Que cuando esté farmeando y este tipo de historia. Toki Pokémon parece feliz. Cuando esté farmeando y ese tipo de historia. Cuanta más experiencia gane. Menos experiencia voy a ganar. Lo cual es un poco raro. Pero es. Es lo que es. Voy a sacar aquí a Scraggy. Porque. No quiero sacar a Voldor y comerme eso. Una demolición o algo por el estilo. Pero me voy a comer un. Exacto. Muchísimo daño. Obviamente. Pero bueno. Crear eso o matarme con el contoneo. En verdad yo creo que Voldor habría aguantado mucho más que Scraggy como tal. Pero bueno. Por la defensa que tiene. Luego pasará. Si no la experiencia. Pues. No la gano y ya está. De verdad que tengo mucho sueño. ¿Cambiarían algo el futuro que previsto si perdiera? Dímelo. Creo que Sigilif es. Un Pokémon defensivo físico. A lo mejor me estoy confundiendo pero. A buscarlo. Sigilif. Y. No. 80. 80. De defensa. Y defensa especial. 97. Velocidad. 103. De ataque especial. 58. De ataque. Y 72. Muy bien. Pues voy a utilizar una concha filo. Oh. Se ha golpeado. Chichi. Vale. Nivel 28 para Dewod. Y quiero aprender de Heater. Es un movimiento de tipo lucha. Que es físico. Y hace el doble de daño. Si el usuario es herido en el mismo turno. No lo voy a aprender. Porque no quiero llevar a este Pokémon físico principalmente. Y porque tampoco es que me vaya a servir de mucho. El resultado es conforme habría calculado y algo más ha dicho. Eres muy fuerte. Sin embargo me aguarda un futuro que debe cambiar. Lo conseguiré. Cueste lo que cueste. Superaré al mismísimo campeón Pokémon. Seré único y no conoceré la derrota. Por ello que nadie será capaz de impedirme y liberar a todos los Pokémon del yugo impuesto por los entrenadores. Parece que tú quieres estar siempre con tus Pokémon. Pues si así lo deseas reúne todas las medidas de los gimnasios y dirígete a la liga Pokémon. Allí nos veremos las caras y podrás demostrarme si eres capaz de frenarme. Si tus sentimientos no son lo suficientemente fuertes no serás capaz de detenerme. Ah. Un objeto por aquí. Un Super Ripper. Bueno, me viene bien verdaderamente. Y hay otro objeto por aquí que es un ataque X. ¿Pasa algo si me subo la noria? No puedo. Genial. Papelera vacía. Que es donde debe estar el gimnasio. Exactamente. A ver, ¿qué me cuentas? Gira y gira la noria sin parar. Sube y sube hacia el cielo. No importa cuántas veces venga el parque de atracciones. Siempre me embeleza. Mira, mira. Un Erlequin. Ok. Sube y baja la montaña rusa sin parar. Gira que te gira. Uf, qué mareo, ¿no? Un Pikachu gigante. Y nada más por aquí. Vamos a pillar la bici. Vamos a comprobar el resto de lugares que hay por aquí. Principalmente esto de aquí. Vale, ¿qué es esto? Pistos para entrenador. En el teatro musical todos son siempre bienvenidos. Cuanto más participen más complementos obtendrás. ¿Qué es esto? Cuando uno llega a un sitio tan pomposo como si llama Iolica tiene la impresión de estar flotando en el aire. Somos deportistas y junto a los Pokémon estamos practicando nuestro juego de equipo. Si quieres puedes venir a vernos jugando en el gran estadio o en la cancha. Cuando notas lo bien que se lo pasan los artistas de la Ruta 5 con sus Pokémon parece como si te cargara esa energía solo de verlos, ¿verdad? Oye, una cosita, Zeta. Antes pude ver un poco el teatro musical y está genial. Venga, ya que estamos, Zeta, ven a verlo conmigo, ¿vale? Es por aquí, vamos. Vale. Me fuerza literalmente a ir al teatro. Iba a entrar a todos los sitios y tal, ¿no? Pero quería ver qué había ahí exactamente. Que en este caso son las dos rutas así donde se puede ir. Hemos llegado. Venga, vamos a entrar. Oye, ¿verdad que mola? Hola chavalería, ¿cómo estáis? Encantados de conoceros. Soy el director del musical, espero que os guste. No sé por qué, pero me dais muy buenas violaciones. Aquí podéis ponerle complementos a vuestros Pokémon para vestirlos. ¿Por qué no los probáis? Mirad, este es el NCC, ahí va de regalo. Ok. En el NCC están los complementos para vestir a vuestros Pokémon. Primero tenéis que elegir el Pokémon al que queréis caracterizar. Vamos a poner a D1 mismo, venga. Y sin más dilación vamos a vestir a nuestros Pokémon. Rasta un complemento de la lista y colócaselo al Pokémon. A ver, un segundo. Plan... Amigo. Vale, pero... Tiene que estar aquí por huevo. Es bastante divertido esto, eh. Está más currado de lo que parece, en verdad, porque... Está hecho, o sea, supongo que con cada uno... De los Pokémon y tal, y creo que está bastante bien. De verdad, voy a poner esto aquí. Estos son micrófonos y estas historias. Esto es una corbata. Esto es micrófono, sí. Micrófono de mano y esto es una maraca. Raqueta... Ok. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a quitar esta y voy a poner esta. Ah, pero queda demasiado grande. Vale. ¿Te gusta cómo ha quedado? Vale. Vaya, vaya, menuda coordinación que tenéis vosotros dos. Es algo totalmente arrebatador. Quien quiera vestir a sus Pokémon puede participar en el musical. Así que, venga, tú también tienes que participar. En la recepción te resolverán cualquier duda que tengas sobre el musical. Bueno, pues hasta que nos veamos en el escenario. Vale, ¿y ahora qué hago? El musical es espectacular, pero hay muchos más sitios que también me llaman la atención. Ya está, ya me he decidido. Primero voy a hacer algo de turismo por ciudad mayólica. Nos vemos, Zeta. Como quiero vestir a mis Pokémon lo mejor posible, estoy estudiando cómo lo hacen los demás. Cuando le gusta mucho a la gente empiezas a tener fans y algunos de ellos hasta te regalan complementos. Como no llevo ninguno encima, te voy a dar esto otro. Ecobox. Ecobox está guay. No es un mal movimiento del todo. Un movimiento que usado de forma continuada hace su potencialmente sin parar. Es extremadamente útil. No es un mal movimiento. La gente también solía dar espectáculos en este teatro musical. Pero un buen día un Pokémon se subía al escenario y empezó a invitar a la gente. Tuvo un éxito tremendo. Y así es como empezó el musical. Mi equipo Pokémon es muy mono. Si lo ves seguro que te queda así en palabras. Te doy la bienvenida al musical. Puedes atra... Vestirlo me da igual. Se puede participar incluso de forma individual. ¿Quieres participar? Elige un Pokémon. Voy a elegir a Dewott. Elige el número musical. ¡No! He elegido un número musical aleatorio porque sale directamente. Da igual. Vale. Los participantes en esta ocasión son Anto y su Pokémon Cinto. Adrián y su Pokémon Fijon. Judith y su Pokémon Kogoya. Zeta y su Pokémon Dewott. Y el número musical será al estrellato. Se trata de un número muy popular entre los chicos. Y sin más dilación vamos a vestir a los Pokémon. Vale. Dice al estrellato. Así que me imagino que hay que poner... Como cosas de... O sea, complementos tipo... Que te llevan a ser una estrella o algo. Puede ser. No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Pajarita queda mejor. Vale, pues ya está. Me imagino que es algo así. No lo sé. Parece que ya estáis listos. Así que al escenario. Los modos de恵. Espere ir bien. Conocer y darle. T مش опыт. No sé muy bien cómo funciona esto Esta porque no tengo más objetos Aparentemente Supongo que tienen que ver con los que llevo unas manos Y tal Pero no sé Tengo que pulsar algo No Vale Muy bien, ha sido una representación bárbara Como prueba de ello tengo infinidad de críticas favorables al público Las voy a hacer llegar una a una, ¿de acuerdo? Dice esto porque me han salido vestido muy chulo Cuando estaba viendo esos movimientos tan característicos hasta yo pensaba Pero hay que ver qué chulo Espero que vuelvas a participar pronto Adrián, ¿tupo qué me han salido vestido muy chulo? Cuando estaba... Espero que vuelvas a participar pronto Muy... Inmitable O inimitable Ponía Cuando estaba viendo eso hasta yo pensaba Pero hay que ver que inimitable ¿Vale? Vestido muy elegante Vale Hasta aquí hemos llegado por hoy Muchísimas gracias por participar Espero volver a verles las caras muy pronto Hasta la próxima Ya está Zeta, esta representación me ha dejado sin hablar Quiero un Pokémon tuyo Me ha dado toda la energía que necesitaba Sigue así Hacete esta cosita como muestra de mi gratitud Lo de quiero un Pokémon tuyo Es básicamente Quiero un hijo tuyo en versión Pokémon O como va el tema Vale, en fin Esto es como el reemplazo de los concursos Pokémon Pero mal Brutal Papá, ¿qué haces aquí? Por fin te encuentro He venido a llevarte de vuelta a casa Tu madre me ha contado todo lo que te ha ocurrido durante el viaje ¿No crees que ya es suficiente? No, de eso nada ¿No ves que estoy viajando con Zeta y con los Pokémon? Ni hablar A mí y los demás me dan igual Y no contestes a tu padre Pues si a ti te dan igual los demás A mí también Ya soy mayor para decidir lo que quiero Comencita, debes continuar con tu viaje Pero ¿Se puede saber quién eres? Esto es una conversación entre padre e hija Me llamo Camila Soy modelo y líder del gimnasio de esta ciudad En el mundo hay gente para todo Y por supuesto también hay gente que no piensa como tu o yo Lógicamente no se puede evitar que algunas veces haya rocas Eso es Muy bien dicho Eso es precisamente lo que me preocupa Sin embargo nos empeñamos en repetir nuestros errores En lugar de intentar conocer mejor al prójimo Los entrenadores nunca están solos Ya que los Pokémon siempre están a su lado No solo son una preciosidad Sino que también puedes contar con ellos siempre que los necesites Por favor Sé que te preocupas mucho por mí, papá Lo sé y no se me olvida Pero quiero que sepas que también hay gente buena por el mundo Y que gracias a los Pokémon ahora soy más fuerte Ya veo Que quieres seguir con tu viaje es algo egoísta por tu parte Pero también lo es que yo quiera impedírtelo Si mire por donde se mire soy yo el que se está comportando como un niño Me he dado cuenta de lo que ha dicho la líder del gimnasio Es verdad Bel, tienes razón Deberías hacer lo que quieras Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti Espero de todo corazón que te vaya muy bien en tu aventura Z, cuida bien de Bel Cuento contigo Papá, cuando sepa lo que quiera hacer con mi vida Volveré a casa Yo no volvería a la vida Seguro que tu padre también fue entrenador Pokémon y salió de aventura Pobrecito Tiene que ser duro ser padre Quizás me metí donde no me llamaban, ¿no? El caso es que como vi que estabas en una pura Decidí intervenir Si entrenáis Pokémon deberíais venir al gimnasio Pokémon Es que me ha picado O sea, como si me hubiesen hecho una picada tremenda en el brazo Y he dicho, ¿qué coño? Pero no, no tengo nada Deberíais venir al gimnasio Pokémon Y os enseñaré todo lo que tenéis que saber sobre el viaje ¡Qué guay! Me encantaría convertirme en alguien tan genial como Camila Jo, me pregunto cómo podría conseguirlo Pero primero tengo que averiguar qué es lo que quiero hacer Bueno, nos vemos Z Ok, pues lo vamos a ir dejando por este vídeo de YouTube Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo por ver Y hasta el siguiente capítulo ¡Chao!